Los proyectos que se podrán ejecutar con cargo a las subvenciones por municipio turístico son la dotación de espacio expositivo en el centro de interpretación del vino y la sal, concretamente el espacio que actualmente está sin usar junto a la zona de viñas, con un importe de 161.000 euros. Las mejoras en el sistema de climatización del Museo de Chiclana, por valor de 66.000. La adaptación de sistema de subtítulos y visita virtual con audioguías y app en el centro de interpretación del vino y la sal, por 41.000 euros. El acondicionamiento de local en las instalaciones de la biblioteca municipal para una biblioteca de género, por 48.000. La mejora de la calidad en equipamiento cultural municipal de la Casa de la Cultura, por valor de 19.000 euros. y la visita virtual con audioguías y app en el Museo de Chiclana, por importe de 34.000 euros. Al abrigo de la orden del 5 de abril del 2018, este ayuntamiento se presentó al programa de la Junta de Andalucía para las subvenciones del municipio turístico. En ese sentido, ya tenemos la resolución de la Junta, por la que vamos a recibir una subvención de 371.160 euros, que van a permitir la mejora de equipamientos culturales y turísticos, que es de lo que se trata, para seguir siendo más competitivos y prestando servicios de mejor calidad. La cantidad otorgada a Chiclana corresponde al 10% de la patrica del pasado año. Este tipo de subvenciones solo pueden concederse a los 18 municipios andaluces con la catalogación de turísticos.